24 AM ¿Cómo les va? Bienvenidos a 24 AM en esta jornada de jueves. Bastante fría, húmeda, ¿verdad? Con esta llovizna, con algunos bancos de niebla y neblina en algunos sectores. Así que a manejar con precaución, ¿ah? Pavimento resbaladizo, ha habido ya algunas colisiones en distintos puntos. No solamente de Santiago, ¿ah? Hay varias zonas de la zona centro-sur que están igual. Y la costa. Sí, ya les estábamos contando que además se han producido cortes de energía, Lampa y Tiltil, dos de las localidades que han presentado este corte en el suministro. También la comuna de Macul, la comuna de la Florida. No sabemos si está exactamente ligado a esta llovizna que ha caído. Ahí estamos viendo la información de Enel Distribución que dice que esto está afectando a las comunas de la Florida, Macul y Peñalolén que ya cuentan con un 34% de los clientes normalizados. Sí que se estima entre 3 a 4 horas para llegar a la totalidad de los clientes normalizados. Pero ha llovido muy poquito. Sí, esto es una llovizna que obviamente tiene repercusiones en el tránsito. Ahí hay que andar con precaución. Pero no se explica demasiado el que se corte la energía. Ojo que hoy podría ser de los días más fríos de este año con solo 15 de máxima. Sí. Así que hay que salir muy abrigadito. Ojo que es llovizna, nada de lluvia, pero bien mojadora. O sea, el pavimento está bien, bien empapado, pero como la llovizna no alcanza a escurrir, ¿verdad? En el pavimento se provoca este jaboncillo con los gases de los vehículos. Así que se pone más difícil para controlar los autos. A veces uno se confía, pero hay que mantener distancia. Hay que andar con harto cuidado. Andar con un poquito más de precaución. Y estar a la defensiva siempre. Ya, pues vamos a estar monitoreando todo lo que pase con esta llovizna. Lllovizna que ya debe estar sintiendo, ¿sabes quién? Fabián Collado. Vamos a preguntarle, Fabián, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? Buenos días, Fabián. Exactamente. ¿Qué tal, Carla? Gonzalo, muy buenos días. Hay llovizna, efectivamente, en la capital. Nosotros estamos en el sector del metro Tobalaba, donde se ve. Ustedes decían, Carla, precisamente todo, que es muy mojador esto. La verdad que sí, porque ustedes pueden ver en las calles de la capital que hay harta agua. De hecho, ya existe ese jaboncillo que siempre se habla de que es muy peligroso para los automovilistas. Es debido a que pone el pavimento muy resbaladizo y esto puede ocasionar diferentes accidentes de tránsito, choques por alcance. Estamos bien abrigados, tanto frío no lo sentimos porque estamos con parca, la verdad. Y súper, súper abrigados en esta jornada que dicen que van a haber bajas temperaturas y, de todas maneras, primero, el llamado a abrigarse, segundo, a tener mucha precaución debido a esta llovizna y, sobre todo, por el pavimento, incluso a los peatones mismos que pueden producir algunos inconvenientes. Vamos a revisar informaciones que han ocurrido durante las últimas horas y nos trasladamos a verificar estas imágenes de esta persecución policial que ocurrió entre la comuna de Maipú y también la comuna de Recoleta. Ustedes ven cómo fueron detenidos estos menores de edad. Estamos hablando de edades que fluctúan entre los 14 y 17 años. Es uno que tiene varios antecedentes policiales en diferentes delitos. Pero esta historia comienza en la comuna de Maipú, específicamente, cuando se percata, carabineros, que había un vehículo que transitaba por las calles que tenían cargo por robo. Por eso es que inmediatamente instan a que se detengan, instan a que se les realice un control vehicular. Pero estos delincuentes se dan a la fuga, iniciando esta persecución por Vitacura, las condes y termina en el salto, específicamente cerca de las 10 de la noche cuando los delincuentes terminan chocando contra otro automóvil. Ahí fueron capturados, sobre todo ellos, con un amplio pronunciado de policial y, de hecho, queda en evidencia que estos antisociales, en definitiva, andaban con armas de fuego, las cuales van a ser sometidas a diversos peritajes. Vamos a revisar más informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Providencia, un artefacto sospechoso que está siendo investigado por parte de carabineros. La alerta se genera en calle General del Canto. Cuando el conserje de este edificio da la alerta, la policía ha informado que en el frontis del Servicio de Impuestos Internos de la comuna de Providencia existía una situación, un artefacto que, la verdad, parecía bien extraño. Por eso es que el grupo de operaciones policiales especiales de carabineros es quien llega hasta el lugar con el fin de poder esclarecer esta situación para poder ver de qué se trataba. Y estamos hablando de dos extintores. Habría un sistema de relojería, al parecer, según lo que está investigando carabineros. Y por eso es que fue llevado hasta el equipo del GOPE para poder ser analizado y para poder ver si es que se trata realmente de un artefacto explosivo. La situación no fue confirmada por parte de carabineros o de peritajes que ya concluyeron en el lugar. Y nosotros vamos a revisar más informaciones. Principalmente, un dato que se dio a conocer durante horas de la noche de ayer. Un aparente artefacto explosivo que fue desactivado en la casa del presidente de Metro, Luis de Granche. Todo esto en la comuna de Las Condes. Un operativo que fue comandado por el grupo de operaciones policiales especiales. Se habrían percatado los más cercanos del presidente de Metro que había una encomienda que era muy similar a dos ataques que han ocurrido anteriormente. Tanto al expresidente de Codelco, Oscar Landerreste, como también al atentado explosivo en Vicuña Maquena con Francisco Bilbao, que dejó algunas personas con heridas de gravedad en este paradero del ex sistema Transantiago. Era de manera muy similar este atentado explosivo que estaba afectando al presidente de Metro, Luis de Granche. Desafortunadamente, los peritajes del golpe de carabineros lograron desactivar esta situación, pero es algo que ya está siendo analizado por el equipo de este tipo de investigaciones de la Fiscalía Sur, comandado por el nuevo fiscal regional Héctor Barros para sumarlo a la carpeta investigativa. Y si tiene relación con estos grupos ecoterroristas que se han llamado y que lamentablemente han hecho noticia por este tipo de casos. Nosotros regresamos a las calles de la capital recordando de que tengan precaución los conductores principalmente, ya que está muy resbaladizo el pavimento y esta llovina sigue existiendo. Así que no es para paraguas, pero sí quizás para un gorrito durante horas de la mañana cuando salga hacia sus trabajos y lugares de estudio con esa localidad. Bien, pues sí, a tomar todas esas precauciones, a salir abrigadito, no sé si está para un paraguas grande, pero un paragüita, como dice Iván. ¿Qué sabes? Están llamando de Temuco, que por favor, no se hagan malaracos. Pero hay gente que no le gusta mojarse nada. No, no, pero mira, en términos de vestuario hay que tomarlo en consideración, porque hay que salir preparado, porque está frío, está húmedo, no está para salir así, sin preparación de vestuario. Claro, salir a cazar un resfrío, no queremos. Vamos a seguir viendo lo que pasa hoy día con esta llovizna. Fabián, nos reencontramos en un ratito más. Ya, vamos a noticias internacionales. Ignacio Martirini, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Carla, ¿cómo estás? Buen día, bueno, muy buenos días para todos. Vamos a comenzar hoy con un adelanto que tiene que ver nuevamente con Corea del Norte y las pruebas de misiles. En este caso, se denuncia por parte del ejército surcoreano que el gobierno de Pyongyang disparó este jueves proyectiles que no han sido identificados hasta el momento y esto obviamente ocasiona nuevas preocupaciones en la península coreana. Los disparos coinciden además con la visita a Seúl de un enviado de Estados Unidos para asuntos que tienen que ver con Corea del Norte, esto con el fin de desbloquear las negociaciones sobre el desarme nuclear de Pyongyang y Corea del Norte que además había disparado ya el fin de semana pasado varios misiles que fueron supervisados por el líder norcoreano Kim Jong-un en una nueva prueba. Empezamos de nuevo. Empezamos de vuelta. Y todo esto mientras que se está gestionando o se está negociando un tercer encuentro, una eventual tercera cumbre que por ahora parece lejana entre Donald Trump y Kim Jong-un precisamente para avanzar en las negociaciones para el desarme nuclear. Sí, ahora es interesante saber cuáles van a ser los efectos porque por un lado uno podría decir Estados Unidos se va a espantar con esto y va a decir, y todos podemos pensar, que Kim Jong-un no es confiable para llegar a un eventual acuerdo para que realmente uno crea que van a desnuclearizar ese país. Pero por otro lado también puede ser una presión para ponerle, no sé, el acelerador, digamos, a este tercer encuentro y llegar a pactar algo definitivo y concreto. Vamos a ver cómo reacciona Donald Trump en este caso. Hay que ver, para Corea del Norte lo principal es que se eliminen las sanciones en su contra. Claro, porque además están bien asfixiados con todas las sanciones que le ha ido poniendo Estados Unidos permanentemente, esto también en acuerdo con la comunidad internacional. Tal cual, más adelante volvemos con este y otros temas. Ya pues. Gracias, Nacho. Pase bien, nos vemos. Gracias. 20 minutos casi faltan para las 7 de la mañana con imágenes en vivo de las calles acá en la capital. Máxima, recuerde, solo de 15 grados. Vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato con el detalle del tiempo, el deporte y más. Deportes. Eric Zárate ya está listo en la cancha para comentarnos del deporte. Oye, la Champions League. Buena sorpresa. Al final va a ser una final de Premier League. Es verdad. Entre equipos ingleses, como tú decías, Carla, lleno de sorpresas, primero fue el Liverpool con el Barcelona y ayer un partido increíble porque, claro, el Tottenham de local había perdido por 1 a 0 con un equipo que jugaba de manera extraordinaria, increíble. A todo el mundo le gustaba como jugaba el Ajax, un equipo que proponía una mezcla entre jugadores un poco más experimentados y también jugadores canteranos. Sin embargo, la revancha tuvo de todos los ingredientes para un partido de infarto. El duelo que se fue el Tottenham, que nos tenía la respuesta, jugar ante el Liverpool el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitana. Este tipo de emociones sin el fútbol son imposibles de vivir. Estoy muy emocionado ahora. Gracias a los fans, gracias a las personas que creyeron en nosotros al inicio de la temporada. Alcanzar esto es un momento fantástico. Es difícil describir con palabras lo que estamos viviendo. En esta situación se necesita estar mejor compuesto y no pudimos prevenirlo. Aquí jugaron los mejores cuatro y la diferencia... ...fueron para el conjunto del Barcelona y de ese hombre que vamos a comenzar a revisar a continuación, de Arturo Vidal, que fue el más destacado, fue el jugador que los hinchas más apreciaron en su actuación, no tan solo en lo futbolístico, sino que también en lo anímico, en un tema de actitud, la actitud corporal que mostró también durante todo el partido. Arturo Vidal es el hombre que tiene el ADN Vidal, el ADN Guerrero, no sé si es el ADN Barcelona, porque ayer, antes de ayer, bien digo, el conjunto Blagurán absolutamente desdibujado, muy cabizbajo a todos los jugadores, sobre todo los volantes que acompañaban ahí a Rey Arturo. Pues bien, vamos a escuchar ahora declaraciones de Arturo Vidal, en donde se le pregunta ahí en un canal de televisión de cable, en DirecTV, ¿Dónde se va a retirar? ¿Va a ser en Colo Colo o también en Rodelindo Román? Los clubes de sus amores, los clubes ahí en donde los vio nacer, los primeros conjuntos clubes, en donde Arturo Vidal dio sus primeros pasos como futbolista. Escuchemos justamente las declaraciones del Rey Arturo, el actual volante del Barcelona. ¿En qué equipo te gustaría retirarte? Equipo profesional sería en Rodelindo. Ojalá Dios quiera, cuando me esté retirando, sea en Rodelindo, en Primera División de Chile. Estamos haciendo todo lo posible, o si no en Colo Colo, que es el equipo que amo profesionalmente. Papá, ¿Y hasta qué edad te gustaría jugar? Hasta los 40. Uf, ¿Hasta cuándo piensas dejarte el mohicano? Hasta que deje el fútbol, si lo querés. Cuando ya te retires. ¿Te gustaría ser entrenador de algún equipo? Ahora sí, me entró el bicho por ser entrenador, pero no sé. Yo hoy en este programa supe más cosas de ti. Buena la entrevista que le hizo ahí a Alonso, bonito Vidal, el hijo, justamente a su padre, al Rey Arturo. Y estas son imágenes de la Universidad Católica, que lamentablemente no pudo en su visita al gremio de Porto Alegre, porque claro, tenía que vencer. Solamente le servía el triunfo al conjunto dirigido por Gustavo Quinteros para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Bueno, el primer tanto del partido llegó al minuto 21 cuando Alisson ahí ingresó al área y con un remate cruzado venció la resistencia del buen portero Matías Dituro. Y a los 76, el volante chiano aprovechó un centro desde la derecha y en área chica empujó el balón para establecer el 2 a 0 definitivo con que la Universidad Católica pierde en su visita ahí a Brasil y también, por supuesto, considerando que ya tiene asegurado un cupo a la Copa Sudamericana. De hecho, lo había conseguido, había asegurado esa instancia en el anterior partido, en la anterior fecha, frente a los argentinos de Rosario Central. Lamentable por la Universidad Católica, 2 a 0 perdió el conjunto cruzado, el actual líder del torneo nacional, frente a los brasileños. Y de la Católica nos vamos a revisar los goles de Palestino, que, se los debíamos, claro, recibía, visitaba, bien digo, Alianza Lima, ya en Perú, en el estadio Alejandro Villanueva, cerca de 10.000 espectadores. Y este es el chascarro, es el blooper de la semana, claro, en la Copa Libertadores, protagonizado por el portero Ignacio González de Palestino. Ahí está el remate también de Tomás Costa, el argentino, el ex Universidad Católica, remate muy potente, pero tenía toda la facilidad para, si no embolsarla en primera instancia, al menos asegurarla antes de que diera el segundo bote. Lamentablemente, se confundió el portero, no tuvo una buena reacción y era el 1 a 0 para el conjunto peruano, dirigido por Víctor Reyes. Minuto 37, Renato Tarifeño. Este domingo a las 20 horas en el Estadio Nacional, válido por la duodécima fecha del torneo, un partido que va a jugar ahí frente a Coquimbo Unido. Vamos a ver también cómo responde, probablemente, juego de Fernando de Polo, también Gonzalo Collao, pero cómo responden también los hinchas y el camarín, un golpe bastante duro en lo anímico también, porque Johnny Herrera no tan solo es un jugador histórico, sino que también es un jugador referente en el actual camarín universitario. El primer golpe de Timón de Alfredo Arias, entonces, que recordemos, tiene a la Universidad de Chile tras siete partidos dirigidos en el último lugar de la tabla del torneo nacional. Y de conjunto universitario, con esta salida, con Johnny Herrera prácticamente fuera de la nómina frente a Coquimbo Unido, vamos a hablar ahora de Colo Colo, de Esteban Paredes, también, por supuesto, porque recordemos que está a dos tantos de alcanzar el récord de Francisco Chamaco Valdez, tiene 215, el histórico jugador de Colo Colo. Esteban Paredes, el ex Santiago Morning, tiene 213, igualó a Pedro Geidi González como el máximo goleador en la primera edición del fútbol nacional. Hay novedades, porque, claro, primero, decir que está lesionado, que todavía no se puede recuperar al 100%, hay una inflamación que tiene en la zona del tendón del adductor, luego del último partido jugado, justamente, por el conjunto de Colo Colo. Recordemos que este sábado va a jugar ante Palestino y lo segundo, también dice relación con un premio que va a recibir Esteban Paredes, son cerca de 100 millones de pesos cuando alcance, cuando alcance igual el récord de Francisco Chamaco Valdez, un gol también que ha estado en licitación para que alguna marca pueda ahí optar a lucirse con este gol que podría pasar a la historia, entonces, podría dejar en la historia al delantero de Colo Colo. Habló en conferencia de prensa Matías Salvilla de cara a lo que va a ser este duelo frente a los picolores, frente al conjunto árabe y esto fue lo que nos dijo el defensa Albo, escuchemos. Sé que a él lo que menos le importa en este momento es cuánto le van a pagar por hacerlo, sé que lo que quiere es lograrlo, quedan en la historia del fútbol chileno y creo que lo va a hacer dentro de poco, así que lo estamos todos esperando. La verdad que si fuera en el clásico sería algo grandioso y por la historia que tiene Esteban es muy posible que le pase, así que que sea cuando sea y lo vamos a festejar todo. Bien, ahí están las declaraciones del compañero Esteban Paredes porque claro, le preguntaban acerca de estos 100 millones de pesos, ¿él pensó en algún momento que era repartir para el conjunto, para el plantel de Colo Colo? No, es solamente para el goleador algo, para Esteban Paredes. Buen premio, buen premio, pero igual puede compartir. Sí, un asadito, exactamente, justamente, eso es lo que esperaba al menos Matías Saldivia. Eso me hace acordar, un asadito. Trabajo en equipo. Bien, vamos a hablar de Alexis Sánchez, ¿les parece Carla y Gonzalo? Que no lo está pasando nadie. No sé si nos parece tanto, ya está. No les parece tanto, pero mire, puede ser buenas noticias porque lo está pasando pésimo. Si nos das buenas noticias, sí. Sí, mira, lo está pasando pésimo en el Manchester United, no la digo bien, no se ha ganado la confianza del técnico, salió lesionado por la Premier League, pero hay medios italianos, específicamente la Gazzetta dello Sport, que asegura que un grande, un gigante, que está dormido, es cierto, en el fútbol europeo, me refiero al Inter de Milán, estaría tras los pasos de Alexis Sánchez. ¿Por qué? Porque el representante, Fernando Felicevic, está en Italia, estuvo ahí para ver los duelos que ha disputado Eric Pulgar también. El mago Felice. Exactamente, un grande, un gran representante de los futbolistas. Grandísimo representante. Grandísimo, un crack. Bueno, Felicevic está allá en Italia, y según asegura la Gazzetta dello Sport, se ha reunido ya con dirigentes del Inter de Milán para, bueno, negociar la salida de Alexis Sánchez del conjunto de los duelos rojos y para que pueda recalar el niño maravilla ahí en el Inter de Milán. Eso le hace falta. Mira lo que pasó con el jugador que hizo los tres goles del Tottenham. Es verdad, Lucas Moura. Está, pero en el suelo, no dan un peso, ya nadie... Bueno, y de repente, pum, se activa de nuevo. Alexis tiene que cambiar si ya no pasa nada ahí. Es cierto. Está todo mal, está todo mal, tiene que salir. Lo estaba pasando muy mal, Lucas Moura en el Paris Saint-Germain con un equipo plagado de estrellas con Mbappé, con Cavani en la banca. Sin embargo, bueno, se fue al Tottenham y fue una de las figuras también de la clasificación del conjunto inglés a la final de la actual edición de la Champions. Vamos a ver qué ocurre con Alexis Sánchez. Obviamente, la traba, lo que viene frenando la salida de Alexis del conjunto de los dialos rojos es su elevadísimo sueldo. Vamos a ver si el Inter al gran, a la leyenda Roger Federer. Terminamos con un susto que pasamos todos. Ayer, que, bueno, lo protagonizó Sebastian Lepp, uno de los mejores pilotos de rally de la historia, nueve veces campeón del mundo. Estaba ahí en la etapa de reconocimiento, ¿no es cierto? del rally que se va a disputar, recordemos, en Concepción, comienza esta mañana con el famoso el esperado shutdown, después en la tarde, a eso de las 19.30 horas va a estar la apertura, ¿no es cierto?, la inauguración de este rally mundial y acá vemos imágenes del auto que resultó con algunos daños, claro, daños del vehículo, daños materiales. Estaba también con Daniel Helena, su navegante, haciendo el reconocimiento de la ruta. Ocurrió este accidente en el kilómetro 6 del sector de Huilaco, pero, afortunadamente, no resistió mayores daños en lo personal, en lo físico para los dos pilotos, tanto para Sebastian Lepp también como para su navegante. Ahí desde Hyundai la escudería del piloto añadieron que Lepp y su navegante recibieron otro vehículo, por lo que siguieron con su recorrido y reconocimiento y también, por supuesto, dándole la tranquilidad a todos nosotros de que una de las grandes figuras de este rally junto con Thierry Neville van a estar presentes en este rally histórico que se va a disputar a partir de hoy acá en nuestro país. El efecto del pobre Gustavo Huerta lo dejaron lleno de barro. Es verdad, todo embarrado, ¿eh? Sí, bueno, pero hay que estar. Es verdad, que estén muy bien. Gracias. Buen día. Buen día, chao, chao. Bien, vemos las calles hasta ahora, sigue la llovizna, sigue el pavimento húmedo en buena parte de esta zona. Mientras tanto, les comentamos que hay tránsito lento en el sector de la autopista central, particularmente todo el tramo céntrico entre Carlos Baldovinos y aproximadamente, bueno, casi llegando a la Alameda, toda esa zona está con complicaciones. Hacia el poniente para variar la ruta 78 con tráfico lento, reporte de atochamientos a esta hora, al igual que la zona de Maipú, la ruta 76 que es el camino San Alberto Hurtado con tráfico bastante, bastante lento a esta hora. Yo no sé si siguen los semáforos apagados, porque hayan varios semáforos apagados, eso informa la Unidad Operativa de Control de Tránsito aquí cerquita, Leodoro Yañez con Juan de Dios Vial, por ejemplo, en Carlos Silva, Providencia, esto también está ocurriendo en Portales con General Urrutia en San Bernardo, hay otro apagado en Tobalaba con Los Orientales en Peñalolén, en Américo Vespucio con Francisco de Aguirre en Vitacura, Maratón con Rodrigo de Araya en Macul, Santa Raquel con Santa Julia en La Florida, entre otros, la lista está en la Unidad Operativa a través de su Twitter no sabemos si relacionado directamente con los cortes de luz, porque los semáforos apagados son algo bastante habitual, pero recordar también que tenemos sectores de la región metropolitana que están con corte de energía, Lampa, Tiltil, también La Florida, Peñalolén, ha tenido problemas al igual que Macul esta mañana y en él está trabajando para poder reponer el servicio, por lo menos lo que se ha informado hasta ahora. Ahí veíamos en el mapa, si volvemos al Waze Oliver, nuestro director, había un reporte de usuarios de un accidente menor, pero que estaba generando ahí complicaciones a la altura de San Pablo, Emanuel Rodríguez, la caletera de la autopista central. Don Iván Torres. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿enesperada a Llovisna? No sabíamos que iba a Llovisna. No, se supo ayer recién, obviamente. Hay sistemas nubosos que no se pueden pronosticar con tanto de anticipación, uno de ellos es la Llovisna. Ayer ya estaba en la tarde las primeras señas porque la temperatura máxima fue muy baja, 13.9, y obviamente ya en horas de la tarde se pronosticó la Llovisna. ¿Ayer en la máxima fue 13.9? Sí, la más baja del año. Volaba. Sí, y obviamente ya ayer en la tarde se pronosticó la Llovisna acá en Tebenes y en todas partes, así que es una situación obviamente que acá en este mapa no se puede ver porque son condiciones muy pequeñas, pertenecen a otra escala. Sí se puede ver obviamente lo que está aquí que es un sistema frontal muy pequeño que baja en precipitaciones de tipo choc, incluso tormenta eléctrica, la posibilidad entre las regiones de Ñugle ya está la región del Bío Bío. Esas tormentas eléctricas pueden ser aisladas y obviamente no las de la tarde y también los chubascos pueden ser ocasionales. Vamos de inmediato con este esquema que solamente importa, digamos, desde el punto de vista meteorológico esta situación frontal, el resto se mantiene todavía con buenas condiciones en el tiempo salvo la zona central e incluso Antofagasta con llovizna. Antes que salga el mapa para ubicarnos, esta condición de llovizna este amanecer está en qué zonas de la zona centro, digamos, interior, valles y costa también? Sí, valles y costa es muy amplio, estamos hablando desde Antofagasta hasta por lo menos la región de Ñugle con algunas lloviznas locales durante la mañana. Ya en la tarde esto va a cambiar, al interior también hay llovizna, por ejemplo, San José Maipo no tiene llovizna, pero sí obviamente todo el borde costero y también parte de los valles de la región de Valparaíso. Ya, se mantiene solo en la mañana, dice esto? En la mañana solamente. Ya para el retorno a la casa hoy día en la tarde no debiese estar... Va a estar con nubes quebradas, pero atención porque el sector de la cordillera va a tener algunos chubascos y también en precordillera, creo que lo habíamos anunciado también en San José Maipo. Sí, eso lo habías dicho. Es muy poco, en la tarde algunos chubascos aislados, el sector oriente, nada más que es un par de horas. Ahí se mantiene nublado, pero el centro de Santiago va a quedar con nubes parciales ya después del medio. Ya, y con harto frío también el día de hoy, aunque ayer al parecer fue más frío que lo que va a pasar. Lo más frío del año, 13.9. Hoy esperamos 15 grados acá en San José. Vamos a ver el pronóstico justamente para el día de hoy. Vamos a ver el pronóstico para el día de hoy. Está cubierta la capital, hay llovizas en este instante en Santiago, así que hay que estar preparados de todas formas. Uy, han caído 0.2, no es menor. Oye, pero espérate, ahí en la gráfica igual, sale un poquitito de sol o va a estar cubierto. Hoy día va a estar cubierto variando a parciales acá en el centro de Santiago. Va a estar variando a parciales. El sector oriente va a estar nublado prácticamente todo el día. Perfecto. La máxima para hoy 15 grados y cielo entonces nublado con llovizas y va a quedar parciales en la tarde. Veamos qué pasa en el resto del país. Alica, cielo claro, Iquique se nubla, también Antofagasta, al interior de estas regiones precipitaciones en cordillera. Copiapó también con llovizas en la mañana y después queda solamente con nubes. La Serena, nublado, algunas llovizas locales queda parcial con 15. La zona central, en Valparaíso, también algunos sectores con llovizas, especialmente al interior, va a quedar parcial. En Rancagua, nublado, también llovizas, igualmente Talca. Atención, amigos de Chillán y también en Talca se pueden producir algunos chubascos y además las tormentas eléctricas están latentes. Son pocas, pero pueden darse en el transcurso de este día. 13 grados para Concepción. Cielo nublado en Temuco, también en Valdivia, Osorno nublado, en Puerto Montt nublado, en Quillón se esperan algunos chubascos, poca cosa, pero algo va a caer, máxima de 12. 15 en Osorno. Un poquito más a sur, la región de Aysén, en Coyhaique, cielo nublado, Chile Chico, parcial con 15. En Punta Arenas, cielo nublado, con algunos chubascos personales durante la tarde y en Puerto Willem, también algunos chubascos. En Puerto Natales, es probable que se registren chubascos durante la mañana y el resto de la jornada, nubes parciales. Veamos qué pasa los próximos días acá en Santiago. Mucha atención porque mañana vuelve el sol. Si bien es cierto, amanece con un poco de nube, atención con la mínima, muy baja, probablemente la mínima más baja en lo que va del año. El cielo despejado con 20 grados. Sábado, domingo, lunes y martes, cielo despejado y las temperaturas máximas muy gratas de 23 hasta los 26 grados a comienzo de la próxima semana. Hoy, puntualmente, Llovisnes en gran parte de la región metropolitana. Ese es nuestro panorama para el día de hoy. Ya pues, gracias. Es impresionante que hoy día tengamos Llovisnes y que estemos hablando de 25, 26 grados para los próximos días. Así es. Estamos en loco el tiempo. No, lluvia por el momento. El tiempo, más extraño. El refrío a la orden del día. Gracias, Iván. Que te vaya bien. Nos vemos. Bien, Fabián Collado nos reportaba desde muy temprano ahí en la zona de Todalaba, también con Llovisna. Sigues ahí, Fabián, ¿cómo está la situación? Exactamente, Gonzalo. La verdad que ya la Llovisna es mucho menor a lo que había al inicio de nuestro informativo. Así que ya no es tanto ni para el gorrito como decíamos al principio. Así que ningún problema, solamente bien abrigado con la parca de Rigol porque va a ser bastante frío como lo decían ahora hace algún minuto con Iván Torres. Vamos a revisar informaciones policiales, ¿les parece? Vamos a ver esta persecución policial que ocurrió entre la comuna de Maipú, comunas como Vitacura, Las Condes y que termina en el sector del Salto. Dio vuelta prácticamente todo Santiago, estos delincuentes en este vehículo. Entre 14 y 17 años estuvieron recorriendo toda la capital. Estos delincuentes fueron detectados por parte de carabineros que estaban circulando por la autopista Vespucio Sur que los patentes tenían encargo por robo. Por eso que inmediatamente se genera la alerta. Varias patrullas de carabineros tratan de detener a estos delincuentes en los cuales hacen caso omiso y dan pie a esta intensa persecución por diferentes calles del sector pasando por prácticamente toda la región metropolitana. Pero en el salto estos delincuentes pierden el control del vehículo y terminan chocando contra otro automovilista que no tenía absolutamente nada que ver y a raíz de esta situación es la imagen que ustedes veían en pantalla. Cinco sujetos fueron capturados por parte de la policía uniformada. Acá lo que llama la atención son las edades entre 17 y tan solo 14 años estamos hablando de delincuentes muy precoces los cuales ya tenían experiencia en el mundo delictual lamentablemente y por eso fueron capturados por parte de la policía uniformada. Todos van a ser puestos a disposición de la justicia lo más importante que pese a que hubo este accidente de tránsito no hay terceras personas involucradas lesionadas vamos a revisar algunas declaraciones. Sí, efectivamente a raíz de un trabajo en conjunto de la prefectura de Radio Patrulla Aeropolicial se logró la detención de cinco individuos los cuales transitaban un vehículo por encargo por robo. Este seguimiento se efectuó por diferentes arterias de la comuna de Santiago el cual finaliza en la caletera de Américo Espuso con avenida El Salto. En esta ocasión el vehículo encargado por robo toca con un poste de semáforo instancia en que se logra la detención de los cinco ocupantes del vehículo. Cambiamos rápidamente de tema y nos vamos hacia el norte de nuestro país donde cuatro personas terminaron heridas por un ataque con ácido sulfúrico todo esto al interior de un bus el cual iba desde Iquique hacia el sector El Borro específicamente en la comuna de Alto Hospicio. Subieron dos sujetos a esta máquina a este bus los cuales pagaron su pasaje y posteriormente abrieron estas botellas con ácido sulfúrico las cuales las comenzaron a arrojar por toda esta máquina y principalmente las personas que se encontraban al interior para posteriormente bajarse y darse a la fuga. Inmediatamente el chofer es quien llama a la ambulancia con el fin de que pudiera verificar el estado de salud de las personas que se encontraban al interior. Afortunadamente son solo heridas de carácter leve pero es este ataque con ácido sulfúrico que preocupó sobre todo porque puede llegar a ser letal si es que es en gran cantidad afortunadamente fue todo lo contrario fueron cantidades menores y por eso es que se encuentran en buenas condiciones de salud todas estas personas. Carabineros está realizando toda una indagatoria al respecto porque todavía no saben cuál fue la motivación de estos sujetos confirman intencionalidad por parte de ellos para poder lanzar ácido sulfúrico en contra de esta gente al interior de este microbus desde Iquique hasta Alto Picio pero la motivación es lo que se desconoce por eso es que hay un desarrollo investigativo por parte de las autoridades de la zona con el fin de poder investigar verificar qué es lo que sucedió por qué sucedió todo esto vamos a revisar algunas impresiones por el grito de la gente porque la gente se quemó la mano la cabeza que tenía la herida recién trabajó en el lugar personal de bomberos y ellos manifiestan que se trataría o se podría tratar de ácido sulfúrico el cual ocasionó quemaduras a las personas estas quemaduras son de carácter leve también tratadas por el SAMU que llegó al lugar ya que bomberos habría referido que es efectivamente ácido sulfúrico o sea lo contata se evalúan las personas y las cuales presentan quemaduras cutáneas menores Cambiemos de tema y regresamos a la región metropolitana específicamente a la comuna de Providencia en las afueras de las oficinas del servicio de impuestos internos ubicados en calle general del canto el conserje el cual se dedica a las labores de seguridad durante la noche se percata que en el frontis había un objeto sospechoso el cual traía dos extintores obviamente llama la atención y las sospechas indican de que se podría tratar de un artefacto explosivo por eso es que inmediatamente Carabineros es quien realiza recibe la denuncia respectiva y es el grupo de operaciones policiales especiales de la policía uniformada quien estuvo realizando todos los peritajes de rigor diversos análisis que se estuvieron realizando hasta el momento no se ha confirmado si realmente se trataba de un artefacto explosivo o no pero que llama profundamente la atención principalmente porque es una entidad pública y además de eso que fue dejado en horas de la madrugada donde no hay testigos pero las cámaras de seguridad también van a ser decididas con el fin de poder ver si es que era un artefacto simulado o realmente un artefacto explosivo algo que va a ser sometido a los peritajes al interior del grupo de operaciones policiales especiales de Carabineros y que se confirma se suman las carpetas investigativas relacionadas a todos los casos que están vinculados a las bombas en la región metropolitana escuchemos las declaraciones que entregó Carabineros estos dos artefactos específicamente los extintores fueron retirados del lugar fueron trasladados sus dependencias para realizar las pericias correspondientes y verificar si efectivamente se trataría de algún artefacto sospechoso se está averiguando quién o quiénes la dejaron en ese lugar con qué propósito y específicamente en el edificio de servicio puesto interno no mantendría más de otro un cable unido pero no hay mayores características el resto de las pericias se las va a realizar el sector personal de GOPE todo indica que se trataría de un artefacto simulado según lo que relataba Carabineros hace algunos instantes pero de todas maneras se preocupa porque además se genera un pánico imagínense ver un artefacto de estas características en el día obviamente todas las personas se van a asustar y por eso es que Carabineros en un primer minuto evacuó a la gente que se encontraba a esa hora de la madrugada en calle General del Canto algo que indicaría como decíamos que se trataría de un artefacto simulado muy diferente a lo que habría sido instalado que habría llegado hasta la propiedad del presidente Demetro Luis de Grancha durante la jornada de ayer estamos hablando de un artefacto muy muy similar al que terminó hiriendo por una encomienda que recibió en su casa durante el año antepasado Oscar Landerreche el presidente de Codelco y además respecto al artefacto explosivo que detonó en el paradero el ex sistema trans Santiago de Invi Cuña Maquena con Francisco Bilbao durante el año pasado y que terminó dejando a personas gravemente heridas una encomienda bastante similar fue recibida en la comuna de las Condes en la casa de Luis de Grancha por eso es que llamó la atención y por todos estos casos que han ocurrido y es el grupo de operaciones policiales especiales en conjunto con el OCD9 los cuales estuvieron trabajando en el lugar desactivaron esta bomba se trataba realmente de una bomba por esto por esto que está siendo analizado por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur sobre todo por el nuevo líder que tienen Héctor Barros el nuevo fiscal regional quien está tomando todos estos antecedentes y estarían plenamente vinculados a este grupo ecoterrorista que se ha hecho conocido donde ha sido protagonista de estos ataques a Oscar Landerrecha y también a este paradero del ex Transantiago donde terminaron personas heridas en los límites de la comuna de Providencia y Santiago situación que afortunadamente no detonó y que no hay personas heridas nosotros cerramos nuestro despacho todavía queda algo de llovina ahora algo pero muy poquito muy leve en las calles de Providencia el límite con la comuna de Las Condes en el metro todo al lado harto fue un flujo vehicular pero el llamado a la precaución para que los automovilistas modernen su velocidad obviamente por este jaboncillo que se arma en el pavimento que termina siendo que las calles estén bastante resbaladizas y además descartado Gonzalo Carla el paraguano parece que hoy día hay que dejarlo guardadito en la casa al menos un gorrito quizás por ahí ya sería una exageración santiaguina salir con paraguay día así que no hacerlo mejor muchísimas gracias Fabián absolutamente la gente del sur se reiría de nosotros como muchas veces oye que nos encuentran muy alaracos y tienen razón la verdad gracias Fabián nos vemos buen día nos vemos chau chau bien vamos a cambiar de tema son las 7 con 26 minutos con 27 minutos ayer estuvimos muy atentos al veredicto que se dio a conocer en el caso del asesinato al profesor Nivaldo Villegas pero es interesante conocer más detalles de este veredicto en la antesala de la sentencia hay varias preguntas que hacer en torno a la resolución que ha tomado la justicia vamos a Viña del Mar vamos a la quinta región para conversar con el fiscal a cargo que está con Gabriel Uber en Viña del Mar Gabriel cómo estás exactamente muy buenos días fueron 12 días de juicio oral en el tribunal oral en lo penal de Viña del Mar y ayer se entregó el veredicto donde la sala condenó finalmente a ambos imputados digo por el del homicidio y el descuartizamiento del profesor Nivaldo Villegas y para conocer más detalles vamos a conversar con el fiscal a cargo de este caso quien estuvo desde un primer momento que lo vimos el día 15 de agosto en el muelle Prat una vez que fue encontrado el torso y de ahí en adelante comenzaron las investigaciones con las detenciones de ambos imputados un largo proceso fiscal muy buenos días consultarle fueron condenados a qué se enfrentan ambos imputados Joan Hernández y Francisco Silva buenos días sí efectivamente ayer el tribunal oral penal de Viña del Mar lo que efectúa y lo que realiza es poder confirmar aquella tesis que desde el día 15 de agosto del año 2018 el Ministerio Público empezó a construir y que culmina con la detención de ambos acusados el día 21 de agosto es decir que tanto Joan Hernández como Francisco Silva eran los responsables y los autores de estos hechos se pasaron y declararon una serie de peritos testigos pruebas documentales videos poder indicarle y demostrarle al tribunal como un trabajo mancomunado con las policías con todo el esfuerzo del Ministerio Público servicios médicos legales especialistas etcétera se pudo arribar a esta circunstancia y a esta característica que el tribunal dio establecido el día de ayer nosotros ayer le entregamos al tribunal en la audiencia respectiva una vez que se establece el veredicto condenatorio todas las herramientas que a nuestro juicio permiten establecer las penas del presidio perpetuo calificado respecto a Joan Hernández la pena de presidio perpetuo siempre respecto a Francisco Silva y ahora está en manos del tribunal el poder establecer esta circunstancia de acuerdo a todos los elementos que fueron vertidos en la audiencia respectiva y respecto a todas las herramientas que nosotros como institución junto con los creyentes le entregamos al tribunal para que puedan llegar a esta conclusión una de las jornadas que más llamó la atención en estos 12 días de juicio fueron los dos primeros días marcados por el testimonio de ambos imputados Joan Hernández y luego Francisco Silva ¿sienten que no hubo colaboración? ¿que hubo colaboración puesto que las versiones eran contradictorias? efectivamente una de las circunstancias que con más acento hemos tratado de indicarle al tribunal es que aquí respecto de ambos condenados nunca ha existido colaboración alguna en esta investigación ellos fueron llamados a declarar en su oportunidad el día 17 de agosto cuando aún no se sabía que era lo que estaba aconteciendo con la suerte de Don Nivaldo Villegas mintieron una vez que ellos fueron detenidos el día 21 de agosto y declaran en presencia del defensor penal público en dependencia de la brigada de homicidio vuelven a mentir nuevamente y ante las declaraciones que prestaron en el juicio oral por tercera vez y de manera contundente nuevamente vuelven a mentir las mentiras no pueden ser consideradas colaboración sustancial y por eso entendemos que no debiera el tribunal acoger esa petición de la defensa si fiscal Gabriel buenos días a ambos fiscal quería hacerle una pregunta que mucha gente se hace y la propia familia de Nivaldo se hace ellos están conformes con el veredicto en el sentido que ya se está dictando justicia pero también están preocupados sobre todo con la posible condena que recibiría Francisco Silva porque si la corte ha señalado que ambos son igual de culpables en el caso de Silva serían máximo 20 años cuando para Johanna es máximo de 40 porque esa diferencia es la pena claro hay que hacer una corrección respecto de lo que son las formas respecto a los términos que se están utilizando básicamente ambas penas son presidios perpetuos y presidio perpetuo es una pena que purga a alguien toda la vida la diferencia está simplemente en que respecto del parricidio la expectativa de que alguien pueda obtener un beneficio recién puede ser solicitado a los 40 años y respecto del percibido perpetuo simple esa expectativa de beneficio es a los 20 pero la pena sigue siendo la misma en esencia y en el fondo para toda la vida las circunstancias de 40 y 20 años es una circunstancia solamente de la obtención de beneficio de manera interpenitenciaria respecto a personas que van cumpliendo las condenas lo importante y lo relevante y es lo que la sociedad y las familias deben aceptar en esto es primero la circunstancia de haberse dado el veredicto condenatorio por las circunstancias que nosotros propusimos fiscal pero eso significa que en 20 años más Francisco Silva pudiera salir en libertad si es que tiene buen comportamiento por ejemplo y lo digo porque recojo por ejemplo las palabras de Alejandro hijo de Nibaldo que dice mi hermana es chica en 20 años más va a ser una adulta y vamos a tener un Francisco Silva melodeando por la calle esto genera intranquilidad en la familia es bien comprensible en realidad claro pero por eso le digo que es una expectativa no es una circunstancia que vaya a acontecer de por sí es una circunstancia que no necesariamente por acontecer el tiempo vaya a darse de esa perspectiva la circunstancia fundamental es lo siguiente y aquí hay dos cosas que escapan ya del Ministerio Público en su momento y en su oportunidad los legisladores cambiaron las penalidades del homicidio simple aumentándola del tramo mínimo que eran 5 años y un día a un tramo que parte ahora en 10 años y un día pero respecto de los tramos máximos el homicidio calificado no tuvo ninguna modificación y quedó con esta circunstancia de ser perpetuo simple la máxima pena a diferencia del parricidio que es de perpetuo calificado pero estas circunstancias son expectativas y no son derechos garantizados que una vez que estén condenados transcurrido este tiempo vayan a obtener algún tipo de beneficio Sí, Fiscal buenos días me llamó la atención que la justicia haya determinado descartar dos cosas uno si bien hace hincapié en que este fue un acto alevoso por parte de los dos descarta premeditación ¿por qué? y lo otro descarta el uso fraudulento de la tarjeta de débito de Nibaldo en circunstancias que está más que claro en las cámaras que la tarjeta se utilizó Absolutamente respecto a ese punto yo también comparto su apreciación respecto de que las evidencias que se entregaron durante el desarrollo del juicio tanto del banco que nos entrega la minicartola que acredita que efectivamente ese 11 de agosto a las 3.01 de la madrugada se utilizó la tarjeta se giraron 35 mil pesos de hecho posteriormente ambos acusados y en particular Francisco Silva va a un servicentro a comprar Coca-Cola y cigarrillos los cuales pagan dinero en efectivo la tarjeta era del profesor los datos fueron suministrados por Johanna se utilizaron están los registros yo también llego a la misma conclusión que la que usted me indica solamente me resta leer el fallo para poder saber cuáles fueron las apreciaciones del tribunal respecto de la premeditación bueno nosotros indicamos desde el inicio de nuestra investigación y la forma como se indicó la acusación que a lo menos desde el 8 de agosto se había efectuado esta conducta y se mantuvo en el tiempo persistieron en ejecutarla y la realizaron y todo el componente psicológico que la doctrina puede indicar respecto de la premeditación existieron tres pericias psiquiátricas que daban cuenta de todos estos elementos para que el tribunal lo hubiera ponderado nuevamente debemos esperar la lectura del fallo para poder saber la apreciación del tribunal ¿qué tan importante era por ejemplo que se lograra configurar la premeditación se lo pregunto porque aquí también la justicia hace una ecuación entre agravantes y atenuantes en el caso de Johanna por ejemplo hay irreprochable conducta anterior que es un atenuante ellos están diciendo y están pidiendo que se considere la colaboración como atenuante ustedes desde el ministerio público dicen que eso no existe porque en realidad han mentido pero en esa ecuación al no configurarse por ejemplo la premeditación ¿no puede ser que no tengan las penas máximas? eso es algo que está en este momento en manos de los tres jueces que dictaron ayer el pericto condenatorio nosotros hemos entregado desde nuestra perspectiva junto con los creyentes las herramientas necesarias para que se pueda llegar a las penas que se han solicitado desde el punto de vista de lo que es doctrinalmente discutido estas circunstancias de atenuantes y agravantes teniendo en cuenta cuáles son los orígenes la alevosía la irreprochable conducta anterior la colaboración no necesariamente deben ser borradas matemáticamente como una ecuación como usted lo indica pueden ser consideradas de manera independiente porque las fuentes por las cuales se generan son diferentes además cabe también señalar como se indicó ayer en la audiencia que las penas las sentencias no solamente tienen un fin retributivo a quien cometió el delito sino que una prevención general respecto a la sociedad para que estos hechos no vuelvan a cometerse todas estas circunstancias son las que esperamos el tribunal pondere y pueda establecer las circunstancias y las penas que hemos solicitado conjuntamente con los creyentes fiscal ¿qué le parece esta resolución que se tomó que las defensas pidieron que los imputados no estén físicamente en el tribunal oral en lo penal al momento en que se dicte sentencia el próximo jueves a la una de la tarde explicar eso y si hay algún grado de coordinación por qué los dos y qué implicancias tiene que no vayan a ver respecto a lo último la implicancia ninguna porque toda persona no está obligada de acuerdo a nuestra legislación a concurrir al veredicto a la lectura del fallo tenga en cuenta que el veredicto está presente los tres jueces hay una discusión posterior al veredicto condenatorio por lo tanto se requiere intervención de todo y cada uno de las personas que están presentes en la audiencia pero la lectura de fallo no concurre no es necesario que estén tampoco los tres jueces solamente se hace una lectura extractada de la parte resolutiva no hay ninguna discusión posterior por lo tanto no hay ninguna obligación de que las partes concurran toda vez que no hay nada que enfrentar o discutir o promover en esa instancia por esa la situación el tema de que por qué no van a concurrir no van a enfrentar no van a estar ahí presente para poder escuchar directamente la situación es algo que los defensores tendrán que explicar cuáles fueron sus consideraciones técnicas o personales para poder hacerlo fiscal lamento tener que usar la palabra porque es súper dolorosa para la familia obviamente pero el que se descuartice un cuerpo eso no un agravante qué implicancia tiene eso para un crimen que sobre todo nos ha horrorizado desde ese punto de vista se configura hay un agravante o no la familia está peleando por una ley que lleva el nombre de Nibaldo hay parlamentarios que se están sumando también cómo opera nuestro sistema en torno a este tipo de crimen bueno precisamente si la pena asignada al delito parte en 15 años y un día y termina en presidio perpetuo calificado cuál es el margen que tiene un tribunal para poder establecer la pena una de las herramientas aparte del juego de atenuantes y agravantes es el mal causado respecto del hecho en sí que ellos están sancionando y obviamente en este caso esta acción donde se hace el desmembramiento del cuerpo del profesor Nibaldo el arrojarlo el quemar partes incluso aquello dimos cuenta durante el desarrollo del juicio como se encontraron restos calcinados al parecer del cráneo en el sector de la playa Las Doca todo eso conjuntamente con todo el testimonio del hijo del profesor Nibaldo de Alejandro de su hermano Edson que escuchamos relatamente son el reflejo de este mal causado y ese mal causado nuestra legislación el código penal lo recoge para que el tribunal pueda ponderar las penas por eso es la circunstancia de que hay que esperar en la lectura de fallos para poder establecer aquello el tribunal debe hacerse cargo de eso y el tribunal al momento de hacerse cargo de eso debe establecer las penas pero eso se hace desde la interpretación o la evaluación de cuál es el mal causado no es porque en el fondo esté tipificado propiamente tal como un agravante le pregunto si hay espacio para que esa ley Nibaldo pudiera prosperar porque nos podría parecer que este caso es inaudito insólito pero no es el único ni el primero donde se ha procedido a este mecanismo para hacer desaparecer los cuerpos entonces la pregunta es si no hay que agravar las penas para que esto no siga ocurriendo no sé si lo lograría digamos pero que sea un disuasivo al menos o sea sin ir más lejos perdón sumo un caso reciente ayer una persona que quemó a una mujer que la llevó en una maleta o sea no es algo de todos los días pero por Dios que está siendo frecuente o sea no es una cosa tan puntual No, por supuesto son los vacíos que de repente puede tener el código penal teniendo en cuenta la data y la existencia del mismo el tema de haber acreditado que todo este descuartizamiento fue una vez que ya el profesor estaba muerto cambia la circunstancia las expresiones de ensañamiento que están descritas en nuestra legislación hacen necesario poder entender la existencia de a lo menos la vida de la persona a la cual se le está cometiendo de esa manera efectivamente habiéndose acreditado que estas acciones fueron realizadas post mortem no están los elementos que ustedes me indican y si efectivamente resulta todo lógico establecer las acciones que ustedes me están indicando con las modificaciones pero eso lamentablemente está fuera y ajeno al Ministerio Público Fiscal dos preguntas ¿qué es lo que queda? ¿a qué hora? ¿cuándo? ¿qué se va a realizar durante esa jornada? ¿y qué le ha señalado la familia del profesor Nivaldo Villegas quedan conformes? usted lo decía ellos esperan marcar un precedente pero ¿se conforman con esta posible sentencia? lo que queda básicamente tal cual como se anunció el día de ayer el próximo día jueves 16 a las 13 horas estamos citados quienes quieran concurrir a la audiencia escuchar el cuantum de la pena que va a establecer el tribunal y la forma del cumplimiento y respecto a las circunstancias personales y familiares eso es algo que hay que preguntárselos a ellos nosotros hemos desplegado como Ministerio Público todo y cada uno de los funcionarios que componen nuestra institución conjuntamente con las policías servicio médico legal y una serie de profesionales un trabajo en conjunto y mancomunado para poder obtener el resultado que el tribunal ayer dio por establecido ¿y el Ministerio Público queda satisfecho o conforme o faltó como usted decía? no, o sea más que satisfecho conforme es simplemente poder ratificar con el veredicto condenatorio efectivamente este arduo trabajo que ha implicado una serie de coordinaciones desde la armada personal de investigaciones servicio médico legal muchos funcionarios que no están aquí presentes pero que son parte de la investigación dentro del Ministerio Público que colaboran y ayudan a realizar estas acciones que el tribunal da por establecido con el veredicto el día de ayer perfecto agradecemos la presencia las palabras la visita del fiscal a cargo de este caso José Miguel Subiabre que como les decía en un principio ha estado presente en todo momento y ha llevado desde el principio toda esta investigación mientras tanto Joana Hernández y Francisco Silva permanecen al interior de la cárcel de Valparaíso en prisión preventiva a la espera de esta lectura de la sentencia que se va a entregar durante la jornada del próximo jueves donde vamos a estar presentes para llevar todos los detalles por cierto en las siguientes ediciones de 24 horas Carla Gonzalo si recordar que fue un veredicto además unánime el que se leyó ayer lo que resta espacio para poder pedir una nulidad o una revisión de la causa etcétera y eso me imagino es importante para la familia para poder ir cerrando este ciclo ellos no han podido tener el luto que merecen así que nos alegramos que ya estemos llegando a las instancias finales muchísimas gracias Gabriel bien 7 con 43 vamos a otro tema porque la comisión de salud de la cámara aprobó el proyecto de eutanasia si sin embargo la polémica se mantiene en el congreso luego de la aprobación de la indicación que incluye también a menores entre 14 y 15 años nos va a explicar todo esto Dani Linares Dani que tal como están muy buenos días un tema ampliamente debatido en el parlamento hace varios años proyecto respecto a la eutanasia vamos a conversar de aquello junto a Gladys Borges representante de la comisión de ética del colegio médico que ha aportado también con evidencia respecto a este tema que quizás la gente en el diario vivir no lo conversa mucho si pudiéramos hacer primero la distinción entre lo que es la eutanasia y también la muerte asistida hay diferencias en aquello cuáles son los puntos que trata también este proyecto buenos días bueno si el tema de la eutanasia y el suicidio asistido se comprenden dentro de un concepto mayor que es la médica la muerte medicamente asistida en ambos casos en el suicidio y en la eutanasia se consideran algunos requisitos o sea una persona que pide que le sea administrado un medicamento porque tiene una enfermedad incurable para la cual no hay ningún tipo de tratamiento que ofrecerle y que está sufriendo de manera que se llama tiene un sufrimiento total tiene un sufrimiento que somos incapaces de alguna manera con los medicamentos el acceso el apoyo de poder aliviarle y esa persona capaz mayor de edad en general pide de manera reiterada y una vez que nosotros nos aseguramos de que es absolutamente competente y después de unas exigentes regulaciones se pasa a aceptar que esa solicitud tendría validez y en ese caso entonces si estamos en la eutanasia es el médico o el profesional de la salud que se definiera el que administra el medicamento letal y en el caso del suicidio medicamente asistido las condiciones son las mismas pero el médico solo entrega una receta que el paciente se autoadministra En ese caso de Gladys recojo lo que plantea Carla en este proyecto habla de 14 años incluso del límite de edad desde los 14 años en torno a esta evidencia que existe científica usted habla de generalmente mayores de edad hay otros proyectos que incluyen también a los menores y también cuál es el rol de la familia en este proceso Bueno en los países donde se ha legalizado la muerte de medicamentos asistidas son pocos y dentro de los pocos menos aún son los que la han legalizado para el menor de edad solo hay dos países en Europa que son Holanda y Bélgica y recientemente acá en Colombia otros países como Canadá o Luxemburgo o Australia que está por sacar su reglamento de eutanasia su ley de eutanasia no incluye al menor de edad y bueno y en Estados Unidos donde está el suicidio médicamente asistido y en Suiza tampoco se considera el menor de edad por lo tanto es menos frecuente que las legislaciones hayan incluido al menor de edad Y de ese punto de vista conociendo la realidad de nuestro país desde el colegio médico ¿existe el espacio para poder ampliar esto hasta esa edad considerando que la evidencia al menos del mundo señala que finalmente se consideren adultos en esta determinación? A ver nosotros siempre hemos dicho que el debate de la eutanasia no es un debate médico es un debate de la ciudadanía por lo tanto son todos los ciudadanos los que tienen que tomar estas decisiones a nosotros nos involucra en la medida que podría afectar nuestra práctica si es que se define que debamos practicar la eutanasia y en ese sentido claro como médicos tenemos dudas respecto de que este sea el momento y estemos preparados para dar un salto tan extremo de una sociedad que prácticamente no reconoce a la autonomía progresiva del menor a pasar a legalizarla en una situación extrema a donde la decisión pone fin a su vida o sea quizás no es el momento uno pudiese pensar hay tantas cosas otras que avanzar para que después de eso se pueda instalar el otro aspecto que también hemos destacado nosotros es que entendiendo que la ley de eutanasia corresponde a algunas solicitudes legítimas de la sociedad hay que no olvidar que representa un porcentaje minoritario de la gente que está sufriendo al momento de morir el que va a pedir la eutanasia o el suicidio asistido la gran mayoría de los pacientes que están en estado terminal lo que piden es alivio de su sufrimiento y por eso nosotros hemos hablado de la importancia de que el sistema de salud chileno otorgue cuidados paliativos universales junto en paralelo antes de considerar solo la legalización de la eutanasia que sabemos que es una situación dramática pero en las estadísticas del mundo no va más del 2 o 4% de las personas que sufren son las que van a pedir la eutanasia en ese sentido ¿ves espacio también dentro de los médicos de nuestro país que estén abiertos también a someterse a esta legislación porque finalmente en el caso de la eutanasia son ellos los que van a suministrar un medicamento para terminar con el dolor de una persona que está terminal en este caso bueno no sabemos todavía los detalles del proyecto porque efectivamente donde se ha regulado se le ha entregado esta dura tarea a los médicos pero en otras partes donde está el suicidio no también lo pudiesen hacer otros no médicos y como hemos dicho este tema que es valórico tan de fondo tan complejo como el del aborto siempre va a dejar un espacio para la objeción de conciencia entonces probablemente van a haber algunos médicos que la practiquen y otros que no igual que lo que hemos dicho la ley no una vez que se instale no es que vaya a obligar a la gente a que pida la eutanasia van a ser los menores casos los que lo van a pedir perfecto muchas gracias por acompañarnos esta mañana vamos a seguir por cierto pendientes de la tramitación de este proyecto que ha avanzado en su primera fase de la comisión de salud de la cámara va a avanzar a la sala posteriormente y deberá enfrentar un debate también en el senado para ver si se transforma en una ley de la república las condiciones que se ha planteado desde los 14 años con condiciones autorización de los padres y desde los 16 años solamente con la información a los tutores legales del menor en cuestión bien pues es un interesante debate al que vamos a estar bien atentos muchas gracias a ambos buen día buen día internacional Ignacio Martirené con nosotros hay bastante información internacional y de última hora si así es buen día nuevamente Carla Gonzalo el Vaticano anunció hace un rato nada más que el Papa Francisco instaló un nuevo reglamento nuevas normas que fueron difundidas este jueves mediante un boletín de la Santa Sede que son más estrictas y que obligan a los sacerdotes y monjas y religiosos a denunciar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso en la iglesia todas las diócesis del mundo deberán tener un sistema que sea accesible al público para presentar informes sobre las denuncias de potenciales casos de abuso sexual denunciarlo a la justicia ordinaria ¿cómo? denunciarlo a la justicia ordinaria exacto y con tiempos inmediatos y en un plazo de 90 días van a ser examinadas esas denuncias por parte de la iglesia para trasladarlas después a la justicia ordinaria es que ahí hay un tema porque en el fondo lo que se está diciendo es que deben denunciarlo dentro de la iglesia y va a ser la propia iglesia la que va a decidir si canaliza esa denuncia a la justicia ordinaria eso es distinto a la exigencia no hay una aclaración en cuanto a la justicia ordinaria eso es un reglamento para la interna de la iglesia la gracia sería que estuvieran obligados a ir a la justicia ordinaria de cada país a poner en manos de la justicia las denuncias de quienes se desconfía justamente de la iglesia que han cubierto casos de abuso y si ellos mismos van a calificar si una denuncia tiene o no mérito la verdad es que no sé cuánto se avanza bueno sí claro acá lo que se instala mediante esta nueva norma es lo que se llama una oficina eclesiástica para realizar este tipo de denuncias en todas las diócesis del mundo es que es bueno hacer el hincapié porque es un titular llamativo pero hay que hacer bien la bajada del otro siguen ocurriendo cosas que la iglesia está defendiendo a rajatabla como acá en Chile el caso de no poder violar el secreto de la confesión inmediatamente me pregunto si esto rige para el secreto de la confesión si un sacerdote según este nuevo instructivo recibe una denuncia de un abuso bajo secreto de confesión está o no obligado a denunciarlo entiendo que no y entiendo que no va a innovar no claro es que podrían innovar en este nuevo reglamento pero entiendo que eso no va a va a ir por eso eso no cambia quizás lo más nuevo con este nuevo reglamento es el tema de los plazos es el tema de una oficina de acceso al público también no solo a miembros de la iglesia sino a cualquier persona que quiera denunciar un hecho pero claro bajo la ejida de esta oficina eclesiástica de la iglesia católica entonces en realidad hay que ver después claro cómo se tratan a la interna de la iglesia estas denuncias bueno por lo menos eso siento para mirar el lado bueno que yo creo que queda bien al debe reduce el espacio decir yo le dije al sacerdote tanto y él no hizo nada yo le mandé una carta al otro sacerdote que tenía tal cargo y él no hizo nada aquí si es que esto pasa a través de una oficina por lo menos se van a tener responsabilidades un poquitito más claras sobre las negligencias en la investigación y en el curso que se le da a las denuncias dentro de la iglesia y esto equipara además la gravedad de lo que es el abuso y el encubrimiento para la iglesia católica con este reglamento hay que ver después bien cómo es que se traslada la denuncia las denuncias a la justicia ordinaria esto empieza a regir a partir del primero de junio y lo que se intenta según se ha informado es generar un control más estrecho de los obispos y de los altos mandos religiosos que muchas veces no eran controlados ni denunciados avanzamos ahora en otra noticia que ya les adelantamos más temprano Corea del Norte disparó este jueves proyectiles que no han sido identificados hasta el momento según denunció el ejército de Corea del Sur los disparos coinciden con la visita a Seúl de un enviado de Estados Unidos para Corea del Norte con el fin de desbloquear las negociaciones sobre el desarme nuclear de Pyongyang Corea del Norte disparó proyectiles no identificados hacia el este desde Sinorí en la provincia de Pyongyang del Norte anunció en un comunicado el jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano el lanzamiento se produjo a las 16.30 hora local en la parte occidental del país y tuvo lugar después de un ejercicio militar norcoreano en el que se lanzaron varios proyectiles entre ellos un misil de corto alcance según los expertos el domingo pasado el diario oficial norcoreano Rodong Sin Moon publicaba en su primera plana las fotos de estas pruebas en las que se veía al líder norcoreano Kim Jong-un supervisando precisamente las operaciones nueva situación que agrava la crisis en Venezuela el vicepresidente del Parlamento Edgar Zambrano fue detenido este miércoles por el servicio de inteligencia acusado de participar en el fallido alzamiento militar de la semana pasada contra Nicolás Maduro otros nueve legisladores opositores fueron procesados por la misma causa el diputado opositor y uno de los políticos más cercanos a Juan Guaidó fue interceptado por personal del SEBIN en las inmediaciones de la sede de su partido Acción Democrática en Caracas al resistirse al arresto fue trasladado en una grúa al helicoide que es el cuartel de este organismo escoltado por varias patrullas Guaidó calificó el arresto como un intento del gobierno para desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos pero aseguró que el chavismo no lo va a lograr ese Zambrano precisamente que en las últimas horas ya había sido denunciado por parte del oficialismo y había sido obviamente esta denuncia cuestionada por la oposición en las sesiones parlamentarias estaba viendo que la Unión Europea está haciendo un llamado prácticamente con carácter de ultimátum y Estados Unidos también a Nicolás Maduro para que libere de inmediato al vicepresidente de la Asamblea Nacional lo que consideran un secuestro y un intento por acallar a la Asamblea y que si no habrá consecuencias tal cual esa es la advertencia de estos países de los que interna en la Unión Europea bueno en realidad la Unión Europea como organismo hizo ese como bloque hizo esa advertencia Estados Unidos también y varios países de América Latina recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia que es de perfil oficialista ordenó enjuiciar a Zambrano la semana pasada y en estos últimos días se sumaron a esta orden otros nueve diputados opositores y a pedido del Tribunal precisamente la Asamblea Constituyente que está integrada solo por chavistas esta semana le retiró la inmunidad a estos parlamentarios incluido Zambrano y anunció que haría el mismo proceso con los otros que fueron denunciados por parte del Tribunal Supremo las últimas horas en Venezuela y a propósito este organismo venezolano acusó a Estados Unidos de empujarlo a dar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro y el presidente venezolano advirtió de una escalada militar desde Colombia contra su país el presidente del Tribunal Oficialista de Justicia Michael Moreno aseguró que las amenazas del vicepresidente estadounidense Mike Pence contra los 25 magistrados de la corte por quitarle la inmunidad a los diputados esta información que recién mencionábamos a los diputados opositores que apoyaron el lanzamiento militar la semana pasada solo busca que el Poder Judicial se ponga al margen de la democracia y protagonice un golpe de Estado contra Maduro a propósito Nicolás Maduro arremetió con duras declaraciones en una reaparición pública que realizó en las últimas horas contra Donald Trump al que acusó de patrocinar una intervención militar que es apoyada por Colombia repasamos lo que decía a todas las unidades militares de la frontera máxima alerta ojo avisor porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela alerta pues alerta y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano sin lugar a duda todo esto es parte del plan miserable de Iván Duque quien ha arrastrado al gobierno de Donald Trump pone al servicio Colombia para una agresión contra su hermana Venezuela Bueno y cerramos Carla González con esta imagen conmovedora un niño afgano que celebró bailando el haber recibido la prótesis de su nueva pierna en un centro ortopédico de la Cruz Roja en Kabul el pequeño niño Ahmad Zayed Rahman de 5 años bueno conmovió a Afganistán y a gran parte del mundo en un video en el que aparece bailando como estamos viendo alzando los brazos con una gran sonrisa en la habitación de un hospital en Kabul luciendo esta prótesis de su pierna derecha mientras los médicos y las enfermeras lo alientan y celebran este baile desde el lunes el video de 20 segundos ha sido visto por más de 500 mil usuarios en las redes sociales él está siempre bailando y mostrando cuán feliz se encuentra de tener una prótesis para su pierna aputada justo bajo la rodilla según contó la mamá del pequeño de la agencia que maravilla en el centro médico muy lindo alivia un poco pero definitiva no sé si es este caso en particular pero muchos niños se han criado han nacido bajo el contexto de guerra en Afganistán no conocen otra realidad por muchos años muchos han terminado mutilados por las esquirlas de bombazos y de ataques de las cuales no tienen la menor idea Afganistán Siria Irak todos los niños que han nacido en esa realidad de guerra constante y que han tenido que sufrir obviamente las consecuencias pero el video es maravilloso un símbolo de la resiliencia también y de mucha alegría genera alegría ver a un niño que celebra de esta manera su prótesis gracias Nacho nos vemos que te vaya son casi las 8 casi las 8 nos despedimos rápidamente que tengan una muy buena jornada de jueves ya nos vemos buen día chau chau hemos presentado 24 AM